Muy buenos días a todas las partes conectadas mediante la plataforma a esta audiencia judicial de continuación de juicio oral, son las 9 de la mañana, hoy es 22, martes 22 de agosto de 2023. Inicemos audiencia ante el tercer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, integrada por los señores jueces que a continuación se presentan. Adelante, colegas. Buen día con todos los oficiables, magistrado, Raúl Caballero Laura, gracias. Muy buenos días, colegas, a las partes profesionales, Max Oliver Bengoa Valdiglesias, juez integrante del colegiado. Muchas gracias. Inaico Coronado Salazar en la dirección del debate y en la presidencia del colegiado. Muy bien, escuchamos a continuación a la señorita especialista de audiencia el informe sobre presentación de partes y si hay que dar cuenta de algún documento. Adelante, doctora Crisóstomo, buenos días. Muy buenos días, señores magistrados, con todos los presentes. Debo dar cuenta que para la presente sesión se han acreditado por la Procuraduría la doctora Trujillo Peralta, por la defensa del señor Humala Tazo, el doctor Pedraza Sierra, por la defensa de la señora Nadine Heredia Alarcón y la heredia Alarcón, todografía y nulidad de transferencia, el doctor Cubas Montesinos, por la defensa de los señores Alarcón Cubas y Arenas Gómez Sánchez, el doctor Hacha Valderrama, por la defensa del señor Belaún de Locio, el doctor de la Cruz Moreno, por la defensa de los señores Meo Guevara y Bela Arevalo, el doctor Córdoba Torres, por la defensa del Partido Nacionalista, los señores Torres Aliaga y Castañedru Ramírez, el doctor León Flores, por la defensa de la señora Calderón Binatea, el doctor Bela Espinosa. En relación a los acusados se encontraban presentes el señor Humala Tazo, la señora Nadine Heredia Alarcón, el señor Irán Heredia Alarcón, el señor Meo Guevara, la señora Bela Arevalo, la señora Calderón Binatea, la señora Alarcón Cubas y el señor Arenas Gómez Sánchez. Doctor, hasta el momento el Ministerio Público no se ha conectado, me han comunicado por interno que están teniendo problemas de conexión que se estará solucionando en cinco minutos aproximadamente. ¿No está conectado el representante del Ministerio Público? No, doctora, me ha comunicado que están con problemas de internet y están solucionándolo. ¿Hace cuánto le comunicaron? Cuando inició la grabación, doctora. ¿O sea, sí estaban conectados? No, no estaban conectados. Por interno habían comunicado. Bueno, a ver, tenemos unos momentos. Buenos días a la perito Vizcarra, que ya está presente, ¿no? Buenos días. Buenos días, señora Magistra. Buenos días. ¿Quién está en reemplazo el doctor Portugal por la señora Bela Arevalo? ¿Doctora Cresos Tomó? Está el doctor Córdoba Torres. ¿Hay documentos que dar cuenta, doctora? Sí, doctora. Un oficio de la unidad, la oficina de cooperación judicial internacional de extradiciones, ¿no? Sí, doctora. Vamos a esperar que el señor fiscal se conecte para que se dé cuenta del mismo. Gracias. 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 Vamos entonces a continuar. Procedo a dar cuenta del documento que ha sido emitido este juzgado. Sinta especialista de audiencia para conocimiento de las partes. Sí, doctora. El escrito tiene el cargo de ingreso número 26.556-2023, presentado el 21 de agosto. Se trata del oficio número 13.969-2023, remitido por el fiscal superior titular jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, que en el contenido indica lo siguiente. Sobre el particular, remito vía correo electrónico el oficio número 7.169-2023, cursado por la misma vía por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, mediante el cual comunican que dicha solicitud fue diligenciada, pero no cumplida, por las autoridades brasileñas competentes, conforme documentación adjunta disponible por medio del link, indican un link al que se debe anexar. Así mismo, precisan que las autoridades brasileñas consideran finiquitado ese caso que será archivado en 90 días, caso no haya nueva manifestación de esa autoridad. Ha dicho oficio, adjuntan un correo. Un correo que recoge la misma información que ha leído usted. Bien, está proveída esta documentación. Bueno, son correos electrónicos. Téngase presente y, en todo caso, a conocimiento de las partes o los sujetos procesales correspondientes para verificarse lo que corresponda en la sesión de convocatoria de los testigos brasileños que hemos programado por este despacho para el 4 de septiembre de 2023 a las 9 de la mañana. Así también, póngase conocimiento de toda la información permitida por la Jefatura de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones a las partes, Ministerio Público, Defensas Técnicas vinculadas a esta temática, a efectos de poder en dicha ocasión hacer los pronunciamientos respectivos, si es que hay algún debate, y resolver lo que corresponde. Muy bien. Asimismo, aprovechamos antes de continuar con el examen del aperito, que conforme a la información que ha sido remitida por la Jefatura de la Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones, nuestra autoridad central de la República del Perú, en materia de cooperación internacional, esto es, diversas comunicaciones, torres electrónicos, información remitida en idioma portugués, en idioma extranjero, y entre otros documentos que han sido comunicados, incluso recordamos información de los propios, la propia empresa, ¿no?, de los directivos que han sido emplazados, señalando que ya estaban notificados, y toda la información que ha sido remitida a este juzgado, especialista de audiencia o especialista de causa, poner a disposición de las partes para su revisión, en tanto que el lunes 4 de septiembre de 2023, a las 9 de la mañana, escucharemos los pronunciamientos tomando en cuenta toda esta información y lo que finalmente manifieste en las partes procesales. Así también, ante esta temática bastante interesante, y teniendo en cuenta que el colegiado está realizando algunas sesiones presenciales en algunos otros juicios que lleva adelante, como en el caso 160-2014, el colegiado ha considerado que la fecha de convocatoria de sesión del 4 de septiembre de 2023, a las 9 de la mañana, sea una sesión presencial. Esto es, con participación obligatoria presencial de los sujetos procesales, en el local de la sede judicial del edificio Carlos Zavala, Carlos Zavala, al costado del Palacio Nacional de Justicia, el día lunes 4 de septiembre a las 9 de la mañana. En esa única sesión, para poder llevar a cabo los actos procesales que correspondan, y de todas maneras, ya que este juicio ha iniciado totalmente virtual, al menos verificar presencialmente los temas de las partes procesales, conocer a los jueces, conocer nosotros a las partes, y ventilar este tema tan interesante que se ha presentado y que al parecer conduciría al reagendamiento o verificar lo que corresponde en las sesiones que están programadas para estos testimonios. Igual, igual el mandato sigue vigente y tenemos que resolver lo que corresponde. Muy bien, quedan notificadas las partes entonces con esta indicación del colegiado. Bien, vamos entonces a retomar la actividad probatoria. En este caso estamos con el examen al apelito Vizcarra, que nos acompaña ya varias sesiones y esperemos estar ya pronto terminando para que pueda descansar también, ¿no? La señora Vizcarra, buenos días. Para el registro, nuevamente, su nombre, su DNI, por favor. Mi nombre es Gladys Vizcarra Álvarez, mi DNI es de 07351305. Gracias. Su audio no se escucha, autora. ¿Se apagó? A ver, le decíamos... Gracias, señorita Vizcarra. Señora Perito, se mantiene el juramento que ha prestado en la primera sesión de inicio de su examen pericial, que ya va llevando varias sesiones, en tanto que se está analizando situación financiera de cada uno de los procesados, ¿no? Y también las indicaciones respecto a las objeciones. Ya sabe usted, si alguien objeta una pregunta, no conteste hasta que nosotros le indiquemos. Y, por favor, céntrese en contestar conforme le preguntan para poder avanzar. Muy bien. Entonces, corresponde al día de la fecha continuar con el examen de la situación financiera de la señora Maribel Amelita Vela Areval. Quinta fiscal, en todo caso, para ver las conclusiones en relación a dicha persona. Y Perito puede dar lectura, en todo caso, a las conclusiones en relación a este análisis pericial financiero en mención. Adelante. Buenos días, señora Gladys Vizcarra, Perito. Buenos días. Gracias. ¿Esas son las conclusiones que le ponen a la vista? Dígame, doctora. Lo que pasa es que este es un acto propiamente de juzgado. Ah. Lo que tenemos es el apoyo para poder poner las conclusiones. Y ahora sí, nuestra señora Perito puede dar lectura a las conclusiones y luego escuchamos a la asignista fiscal con el literato de ley. Adelante. Si puede agrandar la imagen, ya que nos está presentando el documento. Primero, conclusiones de la pericia de la señora Maribel Mamelita Vela Arevala. Primera conclusión. Los ingresos del periodo de investigación 2005 al 2013 ascienden de 4.000.46 y sus gastos de 317.598.50. Es decir, sus ingresos solo pueden cubrir el 1.26 por ciento de sus gastos. Segunda conclusión. Y una, Perito. A ver, parece que se ha obviado la lectura. Verifique, por favor. Vuelva a leer. A ver, nos parece que una parte no ha leído. Ya. Los ingresos del periodo 2005-2013 ascienden a 4.000.46 y sus gastos a 317.598.10. Es decir, sus ingresos solo pueden cubrir el 1.26 por ciento de sus gastos. Segunda conclusión. La actividad económica de la señora Maribel Amelia Vela Arevalo no es posible identificarla por cuanto no se ha presentado al despacho fiscal documentos que acrediten sus respectivos ingresos y el origen de los mismos. ¿Podría subir un poquito? En la tercera conclusión. Se corabora que la cuenta bancaria en dólares y mancomunada con el Banco Continental con el señor Ilyam Paul Heredia Larcón se visualizan depósitos que no corresponden a su actividad económica. Y al realizarse el cruce de información correspondiente, se detecta que los ingresos fueron obtenidos a las cuentas del Partido Político Unión por el Perú. Sin embargo, el total de los ingresos de la cuenta en dólares 001-0150-01-0226-2650 del Banco Continental Mancomunada se realiza en meses diferentes el primero por 40.000 dólares. De fecha 4 de abril de 2006 y el segundo por 50.000 dólares con fecha 29 de mayo del 2006. Además, no es posible colaborar que los 90.000 dólares fueran usados en la campaña electoral del Partido Político Unión por el Perú. Pues los investigados no han presentado el rendimiento de las cuentas respectivas. Cuarta conclusión. La señora Maribel Amedita Vela Arevalo adquiere parte de las acciones de la empresa Todogravo, Sociedad Anónima Cerrada, por el año de 2006, por un valor de 8.000 soles, sin poder colaborarse el origen de los fondos utilizados para la joven. La señora Maribel Amedita Vela Arevalo se realiza sin perjuicio de la investigación fiscal que se viene desarrollando paralelamente. Es cuanto debemos informar, señor fiscal, téngase por presentado el levantamiento de las observaciones formuladas al informe pericial 096-2017-EPMP-FN. Respecto a la señora Maribel Amedita Vela Arevalo, y proceda de acuerdo a ley. Gracias, señora Perito. Empezamos el intubatorio directo por parte del Ministerio Público. Adelante, doctora Cruz. Muchas gracias por el pase, señorita Presidenta. Muy buenos días, señora Perito Gladys Vizcarra. Buenos días. Gracias, doctora Cruz. De 14 de noviembre de 2005 al 30 de marzo de 2013. Bien. Solicito autorización para poder exhibir el cuadro señalado por la Perito. Bien, doctora. Ahora, con precisión de folios, ¿no? Ahora. Bien. Este es el cuadro al que hace referencia, señora Perito. Sí, ese es el cuadro. Bien. Este documento, este cuadro obra a folios 13.610. En este cuadro, señora Perito, vemos que existe un subcuadro, vamos a denominarlo así, de ingresos y otro de ingresos. Respecto al rubro de ingresos, en la primera celda, ¿podría usted indicarnos qué concepto se desarrolló? Bueno, debo precisar en esta audiencia que este cuadro de flujo monetario, al revisar y analizar, para presentarme a esta audiencia, este cuadro ha sido modificado. Modificado, modificado, debido que en el anexo 89A de la página 912, se ha encontrado que ha habido duplicidad. Duplicidad en ese cuadro, no sé si me lo pueda mostrar. Muy bien. Cuando usted nos dice que ha habido duplicidad, ¿a qué se refiere? ¿Duplicidad de los montos? De los importes, sí. ¿En cuanto a los ingresos? En cuanto a los ingresos, sí. Muy bien. ¿Podría indicarnos usted, entonces, respecto a la primera celda, sobre qué cuenta se trabajó? En la celda del 2010. Dos mil... Un ratito. En la celda del 2009. Precisemos, por favor, la cuenta. La cuenta es, la señora Maribel solamente tenía una sola cuenta, que es en el Banco Interbank. Entonces, esta celda de acá, el 2009, ha sido modificada porque ha habido una duplicidad en los montos. ¿Podría precisarnos qué número de cuenta es? La cuenta es, del Banco Interbank, la cuenta 2-16-3026-79-3284. Muy bien. En el año 2009 se verifica un monto consignado. ¿Podría indicarnos qué monto es? En el monto del año 2009 es de 2.600.08. Usted nos ha indicado que ha habido duplicidad de montos. En este año 2009, esos 2.600, ¿corresponden a esa duplicidad que usted señala? Sí, esa duplicidad que hay del monto de 800 soles y de 600 soles. Por eso que este monto se ha rebajado. ¿Podría decirnos cuál es el monto final? El monto final en esa, en el año 2009, es de 1.300.08. 1.300.8. ¿Por qué motivo usted está indicando que ha existido una duplicidad? Porque hemos revisado, he revisado la cuenta, ¿no?, para esta audiencia y me he visto, he procesado esta cuenta y ahí me he dado cuenta que el cuadro de depósito de origen desconocido, ya estos importes están ya en ese cuadro. Entonces, he tenido que sacarlos y, este, volver a rehacer el flujo monetario privado. Muy bien. ¿Cuál ha sido su fuente? Mi fuente ha sido el estado de cuenta y el extracto bancario. Ese nuevo monto de 1.300.8, ¿por qué concepto fue? 1.308. ¿Me podría precisar si es 1.300.08 o es 1.300? Es 1.300.08. Correcto. Ese monto, ¿por qué concepto fue consignado? Ya, un momentito. Es una, no, es una sola nota de abono. Es una nota de abono. Sí, una sola. ¿Una sola operación bancaria? Sí, es este, es una sola nota de abono y un interés es por 0.08. Es de 1.300. Nota de abono e intereses. ¿Podría indicarnos si esos 1.300 corresponden a una única operación bancaria? Sí, es una única operación bancaria. Que se realizó el 30 de noviembre de 2009. Nota de abono 1.300. Y el 0.8 son los intereses que ha generado. Muy bien. En el año 2010, ¿podría indicarnos usted qué monto se consignó? Ahí también hay una duplicidad. ¿Podría indicarnos cuál es el monto que correspondería? Solamente se debe considerar el 0.16. Que son intereses y cargos y ITF. Cuando usted nos dice que hubo una duplicidad, ¿podría explicarnos en qué aspecto hubo una duplicidad? Este, hay una, este, hay unos, este, transferencia de fondos y notas de transferencia de fondos. Esos dos montos o dos, dos conceptos han sido considerados como depósitos de origen desconocido. Y no debe ir en el flujo. Muy bien. ¿Podría indicarnos los conceptos de eso? ¿Me dijo notas de fondo y notas de? Notas de abono por transferencias de fondos. Respecto a ese, ¿qué monto se consignó? Se consideró 800 y 600 soles. Usted nos indica entonces que ese monto que es de 800 y 600 soles se encuentra en su cuadro de? Este, ingresos de origen desconocido. Muy bien. Respecto al año 2011, ¿qué se consideró? Solamente se considera el 0.14, que son intereses. ¿Y en el año 2012? También se consideró 0.08, que son también intereses. Muy bien. De acuerdo a ello, ¿podría explicarnos si en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2013, por qué no se registró nada? No se registró nada porque revisando la carpeta fiscal, no se encuentra ningún documento contable ni financiero que haya tenido en esos años movimiento. Muy bien. ¿Podría indicarnos usted cuál ha sido el monto por ingresos que ha recibido la señora Maribel Velarevalo en el año 2005? En el año 0.00. En el año 2006? 0.00. En el año 2007? 0.00. En el año 2008? 0.00. En el año 2009? 1.300.08. En el año 2010? 0.16. En el año 2011? 0.14. En el año 2012? 0.08. En el año 2013? 0.00. Entonces, estando las modificaciones que usted acaba de realizar en esta audiencia, ¿podría indicarnos cuál es el nuevo monto total por concepto de ingresos de la señora Maribel Amelita Velarevalo, desarrollado en su pericia? El monto total de ingresos de la señora Maribel Amelita Velarevalo es de 1.300.46. Soles, ¿verdad? Soles, soles. Muy bien. Vayamos ahora al segundo rubro desarrollado en su flujo monetario que tiene como título egresos. Respecto a la primera celda de egresos, ¿podría usted indicarnos qué se desarrolló? Ahí en la... Los gastos de constitución de una empresa llamada Rocha Sociedad Anónima Cerrada. El año 2011, por esa constitución se gastó. Hubo un egreso de menos 1.500 soles. 1.500 soles. ¿Podría indicarnos cuál ha sido su fuente? Los gastos de constitución, tengo la constitución de la empresa, ¿no? A la mano, la información que se constituyó una empresa Rocha S.A. ¿Qué documentación usted pudo advertir para determinar ese monto? El pago que realizó por esto. Me refiero a qué tipo de documentos. Usted nos ha indicado que ha realizado un pago, pero ¿qué tipo de documentos usted ha tenido a la vista? Solo se determinó con el voucher de la constitución. Perfecto. Muy bien. Vayamos ahora a la segunda celda por concepto de egresos. ¿Podría indicarnos usted qué se desarrolló ahí? Se realizó la compra de acciones de toda sociedad anónima cerrada por 8.000 soles. Muy bien. ¿Qué documentos usted tuvo a la vista? ¿En qué año fue esto? Disculpe. Esto fue un ratito, el 21 de noviembre del 2006. Muy bien. ¿Qué documentos usted tuvo a la vista para consignar esa suma? Tuve a la vista el contrato de compra y venta de acciones. ¿De qué fecha es ese contrato? Veintiséis días del mes de noviembre del 2006. ¿Entre quiénes se suscribe ese contrato? Este se suscribe entre el señor Jorge Chansoto y la señora Maribela Medita Vela Areva. ¿Cuál fue el objeto de ese contrato? El objeto es que, por el presente contrato, el vendedor transfiere la propiedad de las 160 acciones comunes de toda sociedad anónima a favor de la compradora. En este caso, la señora Maribela Medita Vela Areva. ¿En ese contrato se describe el monto de valor de cada acción? Sí, en los antecedentes, las referidas acciones en materia del presente contrato, la compra-venta, la compra-venta tiene un valor de 100 soles. Si esta señora compró los 1.600... Permítame un segundito. ¿Usted me dice que el valor de cada acción fue de 100 nuevos soles? Sí, así dice el contrato. Y me está indicando también que se vendieron 160 acciones. Sí. ¿Cuál fue el monto total que pagó por esas 160 acciones? 8.000 soles. 8.000 soles. Pero usted nos está indicando que el valor nominal de cada acción era de 100 soles. Sí. Y que se vendieron a 8.000 soles. Entonces, ¿podría explicarnos si es que este monto pagado corresponde a la cantidad de acciones compradas? Bueno, acá, siendo una operación matemática, las 160 acciones por los 100 soles de cada acción debería haber pagado 16.000 soles. Y solo figura como un pago en el flujo de 8.000 soles. 8.000 soles. Muy bien. Vayamos ahora a la cuarta celda de los egresos. ¿Podría indicarnos qué se desarrolló? Sí, acá es un aporte a la ONP. ¿ONP, señora? ¿Podría, por favor, repetirme? No le he entendido. Aporte a la ONP. A la ONP. Correcto. ¿Podría indicarnos qué ingresos se registran como aportes a la ONP? Sí. Acá hemos confeccionado un cuadrito donde fecha de aporte del 8 de septiembre del 2006. ¿Podría indicarnos cuál ha sido el monto que se ha registrado en el año 2006 por conceptos de aporte a la ONP? 6.480. Muy bien. ¿Qué documentos usted tuvo a la vista para arribar a ese monto? Acá hemos puesto la fuente en la carpeta fiscal donde indica que había un aporte de la señora y un listado de los aportes que hicieron al Partido Nacionalista Peruano. Muy bien. De acuerdo a ese listado de aportes, ¿podría indicarnos si esos 6.480 corresponden a un único aporte? Ah, solamente es un único aporte. Un único aporte. ¿Me confirma, por favor, un único aporte? Sí. En el listado se consigna un solo aporte de 6.480. 6.480. Muy bien. Vayamos a la cuarta celda, por favor, por concepto de egresos. ¿Lo puede ver? Sí. Sí. ¿Podría indicarnos usted qué conceptos se desarrollaron? Son los egresos en la cuenta, se interván en la cuenta 2.16.30.26.79.32.84. ¿Es una cuenta en soles o dólares? Es una cuenta en soles. Muy bien. ¿Cuál ha sido su fuente para el examen de egresos de esta cuenta? El extracto bancario. El extracto bancario. ¿Podría indicarnos usted qué montos se consignaron en esta cuenta como egresos? Señorita Fiscal, ¿podría bajar un poco la toma para ver el año? Ahí es más, gracias. ¿Continuemos? Ok. Señora Perito, ¿podría usted indicarnos qué montos se consideraron como egresos en esta cuenta? Sí. En el año 2009 hay un egreso por 22.300.08. En el año 2010, menos 63.809.54. En el año 2011, menos 68.079.94. En el año 2012, menos 42.850.90. Respecto al egreso del año 2009 por 22.300.08, ¿usted podría indicarnos a qué tipo, por qué concepto fue? Son varias operaciones realizadas. ¿Qué tipo de operaciones? Hay un retiro de ICF, después acá, un ratito, voy a verificar. Hay un retiro de 1.000, también otro retiro de 2.000, otro retiro de ATM, 19.160. Un retiro MON, 50, seguros por 42.92. Todos esos, todo ese monto son varios de 22.300.08. Muy bien. En el año 2010, el monto de egresos, ¿por qué concepto fue? Ya, este, igual que en el 2009, hay ITFs, 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 después vamos a mostrar, acá hay uno, un retiro por 800, otro retiro ATM de 56.160, otro retiro en efectivo de 5.774, Retiro Monto, 110, tienda Lady Perú, 700 soles y seguro por 98.84, quedan un total de 63.809.54. Entonces, se trataron de varias operaciones bancarias. Sí. Muy bien, en el año 2011, ¿por qué concepto fue? En 2011, mantenimiento de cuentas, mantenimiento de cuentas, son puntos pequeños, 11.68, mantenimiento 8.34, ITF 0.6, ITF. Hay un retiro, retiro ATM de 52.780, Movistar, un gasto de Movistar 298, retiro en efectivo 13.894, retiro MON 380, tienda comercial, 343.80, tienda comercial, 160, seguro 107.04. Todas esas operaciones realizadas en el 2011 suman un total de 68.079.94 soles. Muy bien, y en el año 2012, el monto por concepto de ingresos, ¿cuál fue el concepto de este? Igual que en los otros años, también mantenimiento de cuentas, cargo por cepicio 50.22, mantenimiento de cuentas 12.40. Tal vez lo más relevante, ¿no? Lo más relevante es una referencia, nada más. Hay un retiro de, retiro ATM 41.220, otro retiro de 440, otro, una compra en Plan Perú de 897 soles, otro en Tiendas Metro, 156.42, y seguro 69.39. Eso da un monto de 42.850. Muy bien. En los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2013 no se ha consignado nada. No, porque la señora Maribel tuvo egresos esos años. No, en la carpeta fiscal no hay documentos contables ni financieros en esos años que haya tenido ingresos la señora Maribel. Muy bien. En la quinta celda, ¿podría usted explicarnos qué concepto se desarrolló? En este concepto es el gasto real promedio per cápita anual. Muy bien. ¿Cuál ha sido su fuente? La fuente es el, como ya le expliqué anteriormente, es la, la, se tomó como fuente el Instituto Nacional de Estadística. Muy bien. ¿Podría usted indicarnos los, en los montos consignados por qué concepto fueron? Ya, este, acá también hubo una variación con las observaciones del año 2005. Acá se había, este, se había hecho el cálculo por todo el año 2005. Pero la investigación es del 14 de noviembre. Solamente en el año 2005 se debió tomar un mes y 15 días. Entonces, acá se modificó el gasto per cápita del año 2005 a 1.023.44. Señora Perito, para que nos quede claro, usted nos indica que este cuadro respecto a gasto real promedio per cápita anual ha sufrido modificaciones. ¿Esas modificaciones fueron por todos los años allí consignados? No, solamente por ese año. ¿Cuando dice por ese año es qué año? 2005. 2005, correcto. Y nos indica que ha sido en el año 2005, ¿por qué motivo? Porque solamente el año 2005 la investigación es del 14 de noviembre de 2005. Para terminar el año es un mes y medio. Se debió calcular por un mes y medio. Correcto. Por el año completo. Correcto. Entonces, ¿podría indicarnos en el año 2005 qué gasto, qué egreso se consideró? En el año 2005 se consideró 1.023.44 soles. Muy bien. ¿En el año 2006? En el año 2006. Perdón, un momento, un momento. ¿En el año 2023 cuantito cuatro dice que ha sido modificado? ¿Hay una nueva cuantía? ¿Hemos entendido eso? ¿O esto ya es lo modificado? Este ya es modificado. Ah, ya. Entonces, está bien el cuadro. 1.023.44. Sí, sí. Está bien el cuadro. Señora Perito, para que nos quede claro, ¿esa modificación atiende a una observación realizada por la acusada Maribel Vela? Sí, es una observación que se realizó, por eso que ya está modificado en este cuadro. Correcto. Continuemos ahora. En el año 2012, ¿qué monto fue considerado como egreso? En el año 2012, no, en el año 2006. Perdón, en el año 2006. En el año 2006, por gasto promedio per cápita, es de menos 12.927.60. Mensualmente, el gasto es de 1.077.30. Multiplicado por los 12 meses, da los 12.927.60. Muy bien. En el año 2007, ¿qué monto se consideró? Menos 13.608 soles. Mensualmente, es de menos 1.134 soles. Muy bien. En el año 2008. Es menos 13.656. Mensualmente, el gasto es de menos 1.138. En el año 2009. Es menos 14.784, gasto mensual de menos 2.232. Muy bien. En el año 2010. Menos 14.448, gasto mensual per cápita, 1.204. En el año 2011. El gasto anual es menos 14.880, gasto mensual per cápita, menos 1.240. En el año 2012. Gasto anual del año 2012, menos 15.348. Gasto por mes, menos 1.279. ¿Y en el año 2013? 3.903. Que mensual es de 1.301. ¿Podría indicarnos por qué existe una variación si la tendencia, de acuerdo a su cuadro, era de subir? ¿Por qué aquí se consideró solo 3.903? Porque solamente son de 30 de marzo de 2013. Esto es solamente son ¿cuántos meses que se consideró en el año 2013? 3 meses. 3 meses, correcto. Estando lo que usted ha señalado, ¿podría indicarnos cuál es el monto por concepto de egresos en el año total, en el año 2005? En el año 2005, tuvo de egresos 1.023.44. En el año 2006. Menos 27.407.60. En el año 2007. Menos 13.608. En el año 2008. Menos 2008, ¿no? Perdón, en el año 2007, ¿cuánto me indicó? Menos 13.608. Muy bien, ¿en el año 2008? Menos 13.656. En el año 2009. Menos 37.084.08. En el año 2010. Menos 78.257.54. En el año 2011. Menos 84.459.94. En el año 2012. Menos 58.198.82. ¿Perdón? 58.198.90. Estaba viendo lo de abajo. Y en el año 2013. Menos 3.903. Muy bien. ¿Cuál ha sido el monto total por concepto de egresos de acuerdo a su pericia desde el año 2005 hasta el año 2013? En el periodo peritado. En el periodo peritado desde el año 2005 al 2013. Tiene unos egresos de menos 317.598.10. Punto 10. Ahora, usted nos ha indicado. ¿Perdón? Por favor, podría repetir. Menos 317.598.50. Punto 50. Usted nos ha indicado hace un momento, yo he tomado nota, que el monto total por concepto de ingresos, el nuevo monto con las modificaciones que han realizado en audiencia, es de 1.300.46 nuevos soles. Ahora, nos está indicando que el monto total por concepto de ingresos es de 317.598.50. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar estos ingresos respecto a estos egresos? Entonces, podemos decir que sus ingresos no, sus egresos, sus ingresos son menos que sus egresos. No podría ella estar, tener este gastos con los ingresos que ahorita hemos visto en el flujo, ¿no? No podría estar, solventar esos gastos. Son superiores sus egresos a sus ingresos. Correcto. Muy bien. Entonces, por otro lado, usted nos ha indicado que en el año, le voy a mostrar, en el año 2006, registran un egreso por la compra de acciones por la suma de menos 8.000 soles. Sí. Sin embargo, nosotros vemos en el cuadro de ingresos que no existe ningún ingreso que sustente esa salida. ¿Podría usted explicarnos a qué se debe? Ya, este, voy a ver mis cuadros. En esos años que están cero, no hay documentación contable financiera que haya presentado la señora María Elvela. En la carpeta fiscal, no hay documentación contable ni financiera. Por eso que no, no, no tiene cero, cero de ingresos. Muy bien. Usted también nos ha mencionado respecto a los ingresos en el año 2010 por 1.400 soles, que era un monto que había sido consignado ya en un cuadro de origen desconocido. Sí. Y por tanto quedaba solo 0.16, ¿es correcto? Correcto. Muy bien. Ese cuadro de origen desconocido, ¿qué número es en su pericia? Ese cuadro de origen desconocido está en el anexo 89A. En el anexo 89A. Ese cuadro de origen desconocido está en la página 912. Señorita magistrada, solicito autorización para poder exhibir el cuadro de origen desconocido que acaba de mencionar la pelota. Adelante, doctora. Gracias. Gracias. Señora Perito, en el anexo que usted indica 89A. 912. Muy bien. En este cuadro, ¿podría usted indicarnos cuál de los dos cuadros que se ven corresponden al cuadro de ingresos de origen desconocido? Acá en la parte de acá dice total depósitos de origen desconocido, este primer cuadro. Muy bien. Trabajemos este primer cuadro, entonces. Entonces, ¿podría usted indicarnos en la primera celda qué concepto se ha desarrollado? Debo advertir, debo advertir que en este análisis que he hecho antes de venir a la audiencia, he visto que ese cuadro también se ha duplicado a los importes. Porque como es una sola cuenta, tengo la facilidad de poder volver a analizar porque tiene poco movimiento. Entonces, me he dado el trabajo de volverlos a hacer y he visto que se ha duplicado todo este cuadro. Cuando usted dice que se ha duplicado, ¿todo este cuadro se refiere a cada año y por cada rótulo? Así es. Sí, es sumado por cada, entonces he visto que se ha duplicado los importes por, podría decir, por tipo o por error, porque ya volví a volver a revisar. No tiene mucho movimiento esta cuenta y lo he podido analizar muy rápidamente, ¿no? Para poder venir a esta audiencia. ¿Cuál ha sido su fuente para poder determinar que estos fondos han sido duplicados? Los estados de cuenta o que llamamos contablemente un extracto bancario. Muy bien, entonces vayamos a desarrollar uno a uno. ¿Podría indicarnos ese cuadro sobre la única cuenta que tenía la señora Maribel Amelita? Sí, tenía la única cuenta a su nombre, como persona natural, a su nombre, ¿no? ¿Qué banco era? ¿Podría recordarnos? El banco Intergal. Muy bien. Con su nombre de Maribel Amelita Vela Areval. Muy bien. Respecto a la primera fila, ¿podría usted, a la primera celda, podría usted indicarnos qué concepto se ha desarrollado? Ya, acá en esa cuenta, depósitos en el activo, en el año 2009, solo tiene 1.100. Y ahí se duplicó a 2.200. Dice que solamente tiene un ingreso de depósito por 1.100. ¿Podría repetir, no? En el año 2009, solamente con los depósitos y de efectivo es de 1.100. Muy bien. ¿Ese monto de 1.100 corresponde a un único depósito? No, son varios depósitos. En el año 2010, ¿qué monto se ha consignado? No, solo tiene 3.100 y no 6.200. Muy bien. Este monto, ¿por qué corresponde a una única opción bancaria? Sí, son varios depósitos en ese año. Varios depósitos. En el año 2011, ¿cuál es el monto por depósitos en ese activo? Sí, en 2011 no es 300, sino solo 150 soles. 150. ¿Corresponde a una única operación bancaria? Son varias operaciones. Varias operaciones. ¿Y en el año 2012? No es 240, sino 120. ¿Corresponde a una única operación bancaria? Voy a verificar a ver. 120. Es una sola. Una sola. Muy bien. En la segunda fila, ¿podría usted indicarnos qué concepto se ha desarrollado? Ahí también son notas de abono, transferencia de fondo. Muy bien. En el año 2009, por notas de abono, transferencia de fondo, ¿qué monto se ha consignado? Ahí también ha habido una duplicidad. Solo es 8.750. Muy bien. ¿Corresponde a una única operación bancaria? Ahí sí son varias. Varias. En el año 2010, ¿qué monto se ha consignado? No es 52.200, sino 29.300. Perdón, ¿podría repetirnos, por favor, qué monto no es? No, 57.200 no es correcto. Lo correcto es 29.300. 29.300. 29.300. ¿Puede indicarnos si es que esto corresponde a una única operación bancaria? Son varias operaciones. que sumados dan los 29.300. Muy bien. El año 2011, ¿qué monto se ha consignado? Lo correcto es 6.450. Incorrecto, 14.000. Incorrecto es los 14.100. Muy bien. ¿Corresponde a una única operación bancaria? Son varias operaciones. Varias operaciones. Muy bien. Y en el año... Otra, una aclaración. Del año 2009, dijo que no eran los 17.500, sino ¿qué monto dijo? 8.700 dijo. 8.750. 50, ya. Gracias. Muy bien, señorita Ficar. Muy bien. En la tercera fila, ¿podría usted indicarnos qué concepto se ha desarrollado? La descripción que dice en el estado de cuenta o extracto bancario dice transferencias BPI. Muy bien. ¿Qué monto se han considerado como transferencias BPI? Lo correcto es 26.350. Incorrecto, 52.700. ¿En qué año? En el año 2011. En el año 2012. Lo correcto es 21.300. Incorrecto, 42.600. En los años 2009 y 2010, que no colocaron nada, no tuvo... No, no se vio movimiento de transferencia. Sí. Muchas gracias. Estando a las correcciones que usted acaba de realizar en esta audiencia, ¿podría indicarnos cuál es el nuevo monto por concepto de depósitos de origen desconocido en la cuenta de la señora Maribel Vela en el año 2009? El nuevo monto de depósitos de origen desconocido en los años 2009, 2010, 2011, 2012, es el... Vayamos año por año, señora, por favor. Ya, ya, correcto. En el año 2009, ¿a cuánto ascendió? A nueve mil ochocientos cincuenta. En el año 2010. Treinta y dos mil cuatrocientos. En el año 2011. Treinta y dos mil novecientos cincuenta. En el año 2012. Veintiún mil cuatrocientos veinte. ¿Cuál es el monto total entre los años 2009 al 2012 considerados como depósitos de origen desconocido? Es la suma de total de noventa y seis mil seiscientos veinte soles. Muy bien. Este nuevo monto total de origen desconocido es superior al indicado en su cuadro primigenio? No, se ha rebajado, porque el anterior, el primigenio, era de ciento noventa y tres mil cero cuarenta. Muy bien. Entonces, es un monto inferior. Inferior, sí. Muy bien. Este cuadro ha sido considerado en su flujo de ingresos? Sí, ha sido considerado. Por eso que suma. Este cuadro, como dice, origen desconocido, estoy confundiendo. Este cuadro está muy aparte, no está considerado en el flujo. Se pone en otro cuadro de origen para que la investigada sustente ese depósito en efectivo, esa transferencia de fondos. Se pone ahí, pero no ha sido observado ese cuadro. No ha sido observado. Muy bien, estando lo que nos acaba de señalar. Esta modificación realizada en este cuadro por depósitos de origen desconocido, ¿modifica su flujo de ingresos y egresos? No, no modifica porque no está considerado en el flujo. Muy bien. Si los montos considerados en este cuadro son acreditados, son levantados por la señora Maribel Vela, ¿seguiría existiendo un desbalance entre sus ingresos y egresos? Sí, sigue existiendo un desbalance. Muy bien. Vayamos a otro tópico, señora Perito. Con relación a su segunda conclusión, ¿podría usted precisarnos cuál ha sido la actividad laboral desarrollada por la señora Maribel Vela que usted pudo identificar en la carpeta fiscal en los años que la señora ha sido peritada? Sí, sobre eso, la actividad económica, no se podía ser identificada que se dedicaba a qué rumbo porque no había ningún documento en la carpeta fiscal ni que había presentado a la señora al despacho fiscal los documentos que acrediten sus respectivos ingresos y origen de los mismos. Muy bien. De los documentos que usted ha podido revisar en la carpeta fiscal, ¿advirtió alguna actividad empresarial desempeñada por la señora Maribel Vela? Bueno, en la revisión, como le dije en pasadas, nosotros los peritos solamente tomamos lectura, ¿no? Pero no sirve para nuestra pericia, ¿por qué? Porque nosotros como contadores tomamos documentos fuentes contables financieros, ¿no? Entonces, como lectura, sí había en la carpeta fiscal que había hecho la construcción de una empresa, pero como no era el objeto de la pericia de esa empresa y tampoco no había mucha documentación que la señora como persona natural no lo presentó y la pericia es también como persona natural. Muy bien. Señora Perito, usted en su tercera conclusión refiere la existencia de una cuenta mancomunada aperturada entre la señora Maribel Vela Amelita Vela Arévalo y el señor Ilan Paul Heredia Alarcón. Al respecto, ¿usted elaboró algún cuadro de ingresos o egresos? Sí, eso también hemos visto que la parte financiera que la señora también tenía una cuenta mancomunada con el señor Ilan Heredia, ¿no? ¿Podrías indicarnos si elaboró algún cuadro sobre el movimiento de esta cuenta mancomunada? Sí, sí se elaboró el cuadro. Un momentito voy a ubicar el cuadro. Bien. Señorita magistrada, estando aquí el aperito ha indicado que ha elaborado un cuadro, solicito la exhibición del mismo. Sí, pero para poder ver, compartí pantalla, ¿no? Sí. Es el número, el cuadro cuatro. Cuadro número cuatro, ok. Está ahí los movimientos de cargos y ahorro. Sí. Este es el cuadro que usted me indica. Sí, ese es el cuadro. Muy bien. Este cuadro, ¿por qué concepto se ha realizado? ¿O cuál es el título de este cuadro? Por favor, ¿podría indicarnos? El cuadro cuatro dice ubicación e identificación de los depósitos de la cuenta mancomunada en dólares. La cuenta es el 001-0150-01-0226-2650 del Banco Continental. Muy bien. ¿Qué concepto se ha desarrollado en este cuadro? Acá se ha hecho un vaciado de todo el movimiento que ha tenido esa cuenta. ¿Movimientos por ingresos o egresos? Por los dos. Acá, por ejemplo, vemos el primer cuadro son egresos. Los cargos vienen a ser para nosotros los egresos. Entonces, este cuadro cuatro corresponde a los egresos de esta cuenta bancaria. Sí, efectivamente. Muy bien. Podría indicarnos cuáles son, en la primera celda, cuáles son los egresos desarrollados. Ya, le voy a decir, el día 31 de enero del 2006, comisión por mantenimiento, un sol. El 13 de febrero, comisión por depósito, 5.82. Comisión, el 13 de febrero del 2006, comisión también 7.66. Otro 20 de febrero, comisión de depósito, 1.3 soles. 24 de febrero del 2007, comisión por depósito, ICA, 18.78. Mantenimiento de cuenta, el 5 de marzo del 2006, 1.50 dólares. Esta cuenta es en dólares. El 13 de marzo del 2006, comisión de depósito, 1.62 dólares. El 4 de abril del 2006, mantenimiento también de marzo del 2006, 1.50 dólares. El 7 de abril del 2006, retiro en efectivo con tarjeta y clave, 40.000 dólares. El 30 de abril del 2006, por mantenimiento de cuenta, de abril, 1.50 dólares. El 29 de mayo del 2006, retiro en efectivo con tarjeta y clave, 50.000 dólares. En total, total de cargos o total gastos o egresos, 40.042.38 dólares. ¿Esos son los únicos movimientos por concepto de egresos de esa cuenta? Sí, eso es lo que, del año 2006. Muy bien. Vemos que existen dos montos significativos por concepto de egresos. Uno es de 40.000 dólares y otro es de 50.000 dólares. Al respecto, ¿usted podría precisarnos si la señora Maribel Vela tenía libre disposición del dinero existente en esta cuenta bancaria? Como esto más que todo, en la lectura que yo he tenido, esta cuenta se abrió para la campaña de un partido político, para que ingresen ahí todos esos fondos para el partido, para la campaña electoral del partido político Unión por el Perú. Esto no es lo que usted me dice. Entonces, ¿la señora tenía libre disposición de esta cuenta bancaria? Mancomunada. No lo podía disponer ella sola. Esa cuenta mancomunada. Muy bien. En este cuadro usted ha desarrollado los egresos. ¿Podría usted indicarnos si ha desarrollado algún cuadro de ingresos? Sí, acá también más abajo está los, podría subir un poquito. ¿Este es el cuadro de ingresos? Sí, ese es el cuadro de ingresos. Muy bien. El 31 de diciembre del 2005 hubo un ingreso en efectivo de 800 dólares. Después un abono por interés. Los más grandes les voy a leer porque... Correcto. Sí. Por favor. Acá también el 12 de febrero del 2006 o 10 de febrero dice venta de moneda extranjera 51.282 dólares. Ingreso en efectivo 1.799 dólares. Ingreso en efectivo 996.98 dólares. Después dice ingreso en efectivo en Tacna 970 dólares. Ingreso en efectivo de Tingo María 1.257.85 dólares. Alfredo de Zafiuler Rinconada 3.129 dólares. Manuel Salaberry Corpac 500 dólares. Ingreso efectivo Camacho 500 dólares. Juan Eduardo Peña Figueroa Lampa 1.027.19 dólares. Venta en moneda extranjera Jesús María 90.63. Ingreso en efectivo de la oficina de San Isidro 500 dólares. Ingreso en efectivo 500 dólares. Ingreso de Alfredo de Zafiuler Rinconada 500 dólares. Ingreso en efectivo Orrante Adelmar 500 soles. El ingreso de Miro Ruiz Delgado de Huancabelica 2.000 dólares. Ingreso en efectivo de ICA 3.130 dólares. Ingreso en efectivo de Iguereta 500 dólares. Abono por intereses ganados 32.77 dólares. Depósito 5.000 dólares. Ingreso en efectivo de Bolivia 3.000 dólares. Ingreso en efectivo de Pucalba 270 dólares. Abono de intereses ganados 66.37. Transferencia de Santa Mónica 3.000 dólares. Ingreso en efectivo 10.000 dólares. Abono de intereses ganados 45.19. Ingreso en efectivo 700 dólares. Ingreso en efectivo 50 dólares. Ingreso en efectivo 25 dólares. Luis Quintanilla San Luis 20 dólares. Ingreso en efectivo 30 dólares. Y abono por intereses ganados 39.90. Total de abonos 92.262.18 dólares. Señora Perito, estos ingresos que usted ha descrito por la suma total de 92.262.18 dólares, ¿corresponden a la actividad económica de la señora Maribel Vela? Como ya dije, esta cuenta, en la tercera conclusión se dice que ha habido una cuenta mancomunada que con la señora Lilian Paul Heredia Alarcón, que eran fondos para ser usados en la campaña electoral del partido Unión por el Perú. Eso se abrió, esa cuenta mancomunada. Muy bien. Muchas gracias, señora Perito. Señorita Presidenta, he culminado con mi examen. Gracias, señora Fiscal. La doctora Trujillo va a hacer preguntas. Por la Procuraduría. ¿No la vemos? ¿Sí, doctora? ¿Pregunta, doctora? Ninguna pregunta. Muy bien. Defensa técnica de la señora Maribel Vela. Señora magistrada, muy buenos días. Quisiera solicitarles si por favor podría autorizarla al interrogatorio, hacerla en la siguiente sesión, porque conforme el doctor Portugal lo expresó en la sesión pasada, él es quien está ahí, el abogado principal del caso, lamentablemente por una diligencia que ya informó en su oportunidad no ha podido estar presente y por eso también en su oportunidad había solicitado el poder participar en la subsiguiente sesión, sea esta viernes o lunes, entiendo también que se iba a decidir el día de hoy. Por eso quisiera pedirle la autorización para que el abogado principal pudiera participar en la siguiente sesión. ¿El doctor no ha terminado su diligencia? ¿Por qué dijo que pesaba 8 y 30? Terminaba, entendíamos, 10, 10 y 30. Por lo que tengo entendido, doctora, no ha culminado la diligencia, debido a que hasta el momento, acá en el estudio, no se ha comunicado con nosotros. Tenemos la sesión hasta las 11 y 30, doctor, necesitamos que se comunique, porque él tiene que estar, si bien, atento seguramente a su audiencia o diligencia, que ha sido incluso sobreviniente después de la convocatoria nuestra, por lo menos alguna información, si ya está terminando, tenemos hasta las 11 y 30 para avanzar. Bueno, nos quedaríamos prácticamente una hora y pico sin hacer un acto procesal. A ver, por favor, comuníquese con él para ver, en todo caso, tal vez ya está terminando, porque dijo que empezó a 8 y 30, ¿no? No nos dijo exactamente qué tipo de diligencia, qué tipo de audiencia, o ante qué órgano jurisdiccional, solo señaló que iba a tener una audiencia que había sido convocada con posterioridad a nuestra convocatoria. Y que prevea como un abogado defensor, en ese caso usted, pero necesitamos información mayor que solamente la petición de suspender. Ya, deme por favor un momento, me comunico inmediatamente. No puedo, gracias. 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 El examen pericial financiero de la señora Vela, ¿viene el señor Arenas? No, luego de la señora Vela viene el señor Rocío Calderón, luego viene Arenas, luego viene el señor Martín Belahunde, luego viene Julio Torres Saliaga y finalmente las personas jurídicas Partido Nacionalista y Todograf. ¿Podemos ahorrar tiempo, doctora, en cuanto es suficiente saber que son varios depósitos por determinadas cuantías, si no la perito se extiende diciéndonos cuantías muy pequeñas, que al final parece que no hay mayor relevancia, sino los montos que finalmente ha concluido, ¿no? Sí. Bueno. Y podríamos terminar, tal vez, hoy el examen de la señora Vela. Sí, es correcto. El que el doctor se incorpora. En todo caso, el viernes estaríamos, este viernes 25, iniciando el examen de la señora Calderón, Rocío Calderón, ¿no? Así es, doctor. La sesión es 8 y 30, ¿cierto? Sí, correcto, 8 y 30 a una de la tarde. Doctor Cacha, buenos días. Señorita, buenos días, buenos días a los miembros del tribunal, así mismo a la señorita representante del Ministerio Público, a la señorita procurador y a los colegas de la defensa. Señoría, acabo de escuchar que la doctora Trilce nos está señalando de que el señor Arenas seguiría después de la cliente, el doctor, me parece, Elías Pueyes. Sí. Carmen Minatea. Yo tengo anotado, en la primera sesión, en la cual, en dos oportunidades, usted le preguntó al doctor Juárez, y a mí me tocaba el penúltimo, o sea, me tocaba antes del Partido Nacionalista. Lo tengo anotado, ¿está cambiando las reglas de juego, la asiento fiscal? A ver, a ver, en primer lugar no la vemos. Regla para intervenir y prender cámara, no lo estamos viendo. Dame un minuto. Creo que es lo que se ha estado manteniendo de lo que expresó el doctor Juárez, o tal vez hay alguna variación para aclarar las partes y que quede sentado más o menos la proyección del orden, ¿no? Sí, doctora. Respecto a la lista que ha indicado el doctor anteriormente, esta, la que estoy mencionando, es la que queda. No podría precisarlo toda vez que yo no he podido estar como interconsulta en las anteriores sesiones, pero, de acuerdo al orden con el que se ha estado trabajando con la perito, ese es el orden. Rocío, el señor Arenas, Martín Belán de Lozio, Julio Torres Aliaga, Partido Nacionalista y Todo Grazo. Nos faltan seis informes financieros. Doctora, vamos a tener que concretar, sintetizar. No es posible que estemos haciendo un examen financiero por sesión. Bueno, hoy tenemos menos tiempo proyectado por otras, agendamiento de otras audiencias. Entonces, sí, pues, vamos a tener que verificar ese tema, ya que una de las pericias se extendió demasiado. Habrá que ver también lo que corresponda en las pericias de partes, ¿no? Tenemos que avanzar. Sí, no vamos a permitir tampoco una mayor extensión. Bueno, doctor Córdoba. Sí, doctora Naiko. Me he podido comunicar con el doctor Portugal en mi forma de que se encuentra en camino al estudio, pero sin embargo que se encuentra lejos. Y de que no va a poder conectarse hasta probablemente dentro de media hora. Y, bueno, me reiteró el pedido de que a efecto de optimizar el tiempo, le reitero, debido a que él es el abogado principal, que por favor su intervención se pueda pasar a la siguiente sesión. Efecto de poder participar en condiciones óptimas para el contrainterrogatorio a la perito. Perito, por favor, su audio. Sí, señora Vela, buenos días. Sí, señora Vela, levanto la mano. Está su audio apagado. Doctora, miembro del jurado, le pediría también, por favor, si podría ser el día viernes, ya que él es el abogado principal y estábamos esperando este día. Pero yo le pediría, por favor, si podría ser para el viernes. Bueno, no hay otra salida, ya que no podemos obligar al doctor Córdoba que empiece a hacer el contrainterrogatorio, ¿no? Aún cuando este examen financiero es bastante corto, de lo que hemos visto, el audio de la señora Vela, por favor, apagarlo. Y aún cuando entendíamos que la diligencia del doctor Portugal iba a ser de 8 y media, 10, 10 y media, así lo anunció, no sabíamos que estaba desplazándose, no hay otra forma. Tampoco podemos iniciar con otro examen financiero. A ver, un momento. Sí, sí. Un momento. ¿Qué tipo de audiencia es el doctor Córdoba? En el que está el doctor Portugal, en el que ha participado. ¿Por qué no nos dijo en la sesión anterior? Ah, me disculpa, doctora, pero el doctor no me... Como la comunicación que tuve con él fue rápida porque está manejando, no me informó acerca de la diligencia que tiene. ¿Dónde está la trujía? Sí, ayer creo que escuché una declaración testimonial. Es lo que dijeron. Bien. Bien. En realidad, doctor Córdoba, sí hay una cierta sensación de haber podido aprovechar más tiempo y terminar una vez esta declaración. Este examen, perdón. Sí, y internamente hay una cierta incomodidad y lo expresamos porque el modelo procesal penal al margen de que hayan... Y entendemos, no estamos cuestionando el pedido de la señora Vela porque ha participado y a ella siempre la vemos que participa, incluso siempre con cámara prendida, está muy atenta. No vamos a desatender su pedido, señora Vela, pero sí llamar la atención porque este sistema procesal penal preconiza precisamente las defensas conjuntas. Para eso hay defensas conjuntas y en este caso hay varias defensas conjuntas, de tal manera que si alguien no puede participar, otro abogado, por lo menos iniciar el contrato y algunas preguntas hasta que el otro abogado pueda incorporarse. Entonces, siempre hemos sido muy flexibles, pero esto nos está un poco impidiendo poder avanzar. Ahora, también tomamos en cuenta que el doctor Portugal en la sesión anterior pidió que se editiera el examen de su patrocinada para una subsiguiente sesión y que empecemos con otro acusado. Sin embargo, la fiscalía también señaló que ya había habido una preparación previa de la situación, el examen pericial de la señora Vela Révalo y por tanto no se pudo mover. Entonces, si a todo eso le agregamos que es una diligencia posterior a nuestro mandato, entonces un poco entenderá el doctor Córdoba y las partes, cierta incomodidad interna de los señores jueces que estamos acá conversando, debatiendo a través de la plataforma WhatsApp interna de los tres, en la que en efecto no podemos supeditar el avance del proceso del juicio a una situación como la presentada. Sin embargo, vamos a tener que avanzar, esto es continuar en la siguiente sesión que está programada tras las 8 y 30 hasta las 1 de la tarde, en la que entenderemos que el otro Portugal, oyendo lo que se ha participado el día de la fecha, pueda ser bastante concreto, como lo ha sido en el anterior caso y podamos continuar posteriormente a su intervención con el examen de la situación financiera de la señora Rocío Calderón. Bien, sí, pues no hay otra salida. Sin embargo, el mensaje, por favor, a partir de la fecha, bueno, y siempre tener en cuenta, no podemos supeditarnos a los temas de compromisos o de obligaciones laborales que son entendibles, pero para eso los estudios participan de manera colegiada, no depende de un solo abogado para participar en una audiencia, ¿no? Y en este caso nos parece que podría haberse iniciado el contraintregatorio hasta que el doctor llegue en la media hora, hubiéramos empalmado y continuamos, ¿no? Ya que no es tampoco un tema que recién se está tomando conocimiento, sino que las partes ya saben el contenido de los informes periciales, ¿no? A diferencia nuestra que recién estamos tomando con eso. Bien, este juicio va a continuar con la exhortación a la participación de la defensa conjunta de la señora Belarévalo y como mensaje a todas las demás defensas, las previsiones respectivas a futuro en las otras sesiones que se tengan, este viernes 25 de agosto a las 8 y 30 de la mañana, 8 y 30 de la mañana. ¿Sí, doctora Cruz? ¿Han levantado la mano? ¿Han levantado la mano? ¿Han levantado la mano? Por eso, doctora, mire, tenemos sesión presencial el 4 de septiembre. Verifique que después de lo que se debata y se defina en relación a los convocatorios, los testigos brasileños, ahí vamos a tener tiempo y vamos a continuar con el examen pericial. En todo caso, en esa sesión, ¿qué se puede avanzar? Y nos va señalando. Y las defensas, por favor, al margen del orden, tienen que estar preparados todos para la oportunidad que corresponda, sea el 25 de agosto, de 8 y media a 1 de la tarde, sea el martes 29 de agosto, de 8 y media a 12 del día, o sea, el 4 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y el 5 de septiembre, que también queda habilitado para continuar conforme a lo que corresponda, ¿no? Entonces, eso también toma en cuenta el Ministerio Público, porque el aperito va a tener que presentarse el 4 de septiembre, seguramente no a las 9 de la mañana, probablemente 9 y media a 10 de la mañana, para ser examinada de manera presencial en una sede judicial, ¿no? Esa fecha. Entonces, tomar en cuenta ahí también en qué pericia va a abordar la misma, porque entendemos que ella tiene todos sus papeles de trabajo, tal vez en todo caso, o no muy complicado para avanzar y terminar en esa ocasión, porque la siguiente sesión será nuevamente virtual y tendremos que continuar. Muy bien, entonces este juicio continuará el viernes 25 de agosto a las 8 y 30 de la mañana con el contraintelatorio al aperito Vizcarra en relación al examen pericial financiero de la señora Maribel Amelita Vela Arell. No, volviendo a otro acto procesal, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema planteado o señalado o dispuesto en la fecha. Siente especialista de audiencia, cualquier petición sobre documentos remitidos por cooperación internacional a este despacho en las sesiones anteriores respecto a la carta rogatoria que enviamos a Brasil y que está habilitada para la entrega de las partes, Ministerio Público, Doctor Civil y las defensas que van a participar en los pronunciamientos respecto a los testigos de la nacionalidad brasileña. Eso también, la coordinación con Cooperación Internacional para que nos remitan los, o en todo caso existir, porque ya hay una defensa que ha presentado documentos en idioma portugués, las resoluciones o pronunciamientos del sistema de justicia brasileño sobre lo aludido por la defensa del señor Ollantumal Atazo, el doctor Pedraza en anterior sesión, para poder tener claridad y mejor resolver. Muy bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, doctor Otroquillo. Sí, señorita presidenta, la consulta era justo al inicio, no tenía problemas también con el internet. El debate respecto a los temas de cooperación en referencia a los testigos de Brasil, ¿en qué audiencia va a desarrollarse, por favor? El 4 de septiembre. 4 de septiembre. Ahí se les convocó, ya hay anuncios referenciales, nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial, salvo la de hoy, que es atrás de un correo electrónico, pero necesitamos. Así como hemos emplazado, instado la carta relatoria a través de nuestra autoridad central a Brasil, obviamente, el sistema de justicia de Brasil o la autoridad central de Brasil, de manera de cooperación, tiene que comunicarnos lo correspondiente, ¿no? Somos pares, somos pares, necesitamos la información oficial, y en todo caso, ni bien se tenga, señorita especialista, bien si algún documento que remita en el interín hasta el 4 de septiembre, se autoriza a que se pueda correr traslado a las partes para su conocimiento previo para el 4 de septiembre y escuchar, a ver qué ha pasado, necesitamos una información clara, tanto en nuestra autoridad central como que también de las partes, y el pronunciamiento para resolver en el caso no se presente, ¿no? Porque tenemos incluso información que ya estaban notificados, incluso nos parece haber escuchado, la empresa Odebrecht había señalado que sus directivos estaban ya emplazados, notificados, por eso todo tiene que hacerse una compilación y ver qué ha pasado en este caso, porque necesitamos emitir también un pronunciamiento como parte del sistema de justicia peruano, ¿no? Frente a lo que pueda acontecer o tenga incidencia en nuestro proceso. Muy bien, terminamos. Gracias, la presente sesión siendo a las 10 de la mañana, con 35 minutos, hasta el viernes 25 de agosto a las 8 y 30 de la mañana, con participación del doctor Portugal, y con la exhortación respectiva del doctor Portugal. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días.